Bueno, lamentable noticia, no es un buen día, digamos, para la gente que rodea al mundo del desafío, que pronto está pendiente, sigue este reality show, sigue a los participantes, porque se ha dado a conocer, o bueno, ya se conoce desde hace unas horas, hoy se ha confirmado también el deceso, la muerte de Mariana, es participante del desafío, incluso del año pasado, 2003, muy reciente ella, muy carismática, fuerte, que son noticias que lo dejan a uno, pero uno dice, pero por qué, o sea, tan joven, tan bonita, uno dice, bueno, son cosas que pasan, sobre todo lo joven y lo deportista, lo fitness, su crossfit, todo lo que ella practicaba, lamentablemente murió de una complicación pulmonar, en la ciudad de Bogotá, alrededor de las 11 de la noche, el 31 de agosto, se dio a conocer esta noticia, y hombre, uno dice, pero por qué, o sea, tan joven, se cuidan, qué pasa con esto, me trae recuerdo del futbolista, que también hace poco se desvaneció en su campo, en el campo de juego, el jugador uruguayo, y de verdad que lo dejan desconcertado, ¿no? Como que no las creen, uno dice, y aprovecho también para decir esto, ¿no? Mucha gente que de pronto uno dice, o no cree la noticia cuando las dan, porque como a cada rato salen canales colocando o matando a famosos sin haber muerto, ¿no? Dicen, murió tal cosa, murió otra cosa, murió este, murió esta, otra actriz, otro modelo, ¿para qué? Para generar pistas, y además para aclarar también que hay un canal, que ese es uno de los más amarillistas, no voy a decir cuál, pero también supuestamente decía que una participante había muerto dentro de un boss, ¿no? Había tenido un grave accidente, estaba grave, estaban cuidados intensivos, eso es totalmente falso, de este año, eso es totalmente falso, ninguna ha salido grave, se ha lastimado, y mucho menos pues muerto, ¿no? A no ser este caso aislado de María, que pues lamentablemente pues ha pasado, ¿no? Tan joven ella también, 27 añitos, 27 añitos, bastante joven, y bueno, lamentable lo de su partida, y bueno, pues fuerza en este proceso a su familia.